Bueno Nico, ¿cómo te va? Buen día. Bien. ¿Contento? Sí. ¿Te traes la copa de mejor jugador? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el campeonato? Contame. Ah, sí, bien, bueno. ¿Estuvo lindo? Sí. ¿La pasaron bien con todos los compañeros? Sí. ¿El campeonato duro, no? Sí. Bueno, a disfrutarlo y felicitaciones. Gracias. Hola Jaquito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. ¿Qué campeonato jugaron, papá? Sí, muy bien. ¿La pasaron bien? Sí, re bien, estuvo bueno. ¿Fue difícil el campeonato? Sí, algunos partidos, otros sí, otros no. ¿Qué se siente ser subcampeón en Italia? No, no sé. ¿No? No sé. Una alegría bárbara. Sí. Bueno, gracias Jaquito. Gracias a mí. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, bien. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Jugaron bien al fútbol, no? Sí. ¿Salieron subcampeones, que no es poco? La verdad, sí, pero tuvimos para ser campeones, pero el equipo Real fue superior y no se dio, lamentablemente. Pero la... Qué experiencia hermosa, ¿no? Sí, sí, increíble. Estuvieron recorriendo Italia, pasearon, jugaron al fútbol, se divirtieron. Sí, ¿quién podría creer que a los 11 años, 10 años, tener esta oportunidad de conocer Europa? La verdad, ¿viste? Bueno, camioneros después lo hace posible. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Esto, como dije mil veces, lo voy a tener hasta que me muera, esto no se puede hacer sin Pablo y el gremio, si no, me olvidate. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Contento? Sí. ¿Jugaron bien al fútbol, eh? Ah, sí. ¿Y terminaron segundo, no es poco? Sí. ¿La pasaron lindo allá? Sí. ¿Recorrieron? Sí. Bueno, muchas gracias, eh. A ver otro de los chicos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿toy bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo la han pasado? Contame un poquito la experiencia. Muy bien, fuimos a conocer al Papa, estuvo bueno eso. Después fuimos a la cancha Napoli, que estaba cerrada, pero también estuvo bueno, sacando fotos. Y nada, la pasamos re bien. El comportamiento excelente de los chicos, eh. Sí, lo comportamos bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo, por divertirse, por pasarla bien y por representar al club. Gracias. Bueno, ¿contento con este regreso a casa? Sí. ¿Cómo la han pasado en Italia? Contame un poquito la experiencia. Bien. ¿Estuvieron jugando? Sí, conocimos al Papa, fuimos a la cancha de Napoli, sacamos muchas fotos. Y jugaron al fútbol y salieron sus campeones, que no es poco, ¿no? Sí, algo ganamos. Por supuesto, claro que ganaron. Felicitaciones. Gracias. Buen día, ¿cómo andás? Bien. Bueno, contame, ¿tu nombre? Axel. ¿Cómo lo vieron desde Italia el campeonato? Bien, un poco difícil, porque era una categoría más grande, pero todo bueno el torneo. El rendimiento del equipo y el comportamiento fundamentalmente fue fabuloso. Sí, porque al ser más grande teníamos menos posibilidades de ganar e hicimos lo posible y ganamos todos los partidos. El compañerismo, todo bien, no hubo ningún problema. No, no hubo ningún problema. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Y a volver al cole ahora. Sí. ¡Gracias!